Las manos llenas de nada, tu corazón envuelto en llamar Busca escapar mientras se desespera, quiere volar y acabar No permitas que tu vida se transforme en una pesadilla Tu alma ya no existe, busco demasiado tiempo, algo inexistente Nunca tuvo vida, era toda una fiesta más, esta maldita mentira Tu mente no funciona, quiere dejar de ser, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no aguanta más No permites que se burlen, te sometan y te quiten la vida El chiste que no puede, el sistema lo tiene, lo encierra, lo envuelve y no lo deja pensar No permites que el sistema, no permites que el sistema te encierre Laboral, evidenté, se ti encuentran el sistema, contra el sistema, pacto, sencilla, la товa, ape,ashing, tensión y también amenaza No permites que el sistema tiene Va 2asına 1,900, portan entre las Bucha El Eviguero Gracias por ver el video